La mañana de este miércoles, el exdirector y empleados de la Administración 2021-2024 del Ayuntamiento del Municipio de Copanatoyac bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilpancingo a la altura del crucero de Atlamajalcingo del Río, en demanda del pago de sus salarios por los días trabajados. Los manifestantes colocaron pancartas y cuerdas pidiendo, afectando la circulación vial. Los motivos son de los que estamos aquí, juntos los de los compañeros. Son tres áreas, el director de tránsito y sus compañeros, y el director de protección civil. Resulta de que nosotros trabajamos el mes de septiembre, todo el mes completo, y no nos salió el salario. Dicen que nos van a pagar el 27, el 28, y así nos fueron llevando. Que nos digan cuál es el motivo y cuáles son los motivos, por qué, por qué no nos quieren dar el suelo. Ante esta situación, más de 50 trabajadores protestaron por la falta de pagos de los salarios de los meses de septiembre, señalando que las direcciones perjudicadas fueron seguridad pública, tránsito y protección civil. Juan Garzón, exdirector de tránsito municipal, comentó que argumentando a las autoridades municipales que no hay ningún recurso. Que nos digan, claro, si no hay, pues es mejor que nos avisen, para sí más correcto, ya nos vamos a retirar. O que vengan aquí las dependencias correspondientes que nos puedan solucionar el problema que nosotros traemos. Ahorita, entrante el presidente, resulta que ellos no saben nada. El saliente dice que ya envió los cheques para que nos paguen. Entonces, ¿cuáles son las realidades? Y nunca nos ha puesto a tener, pues, este, solución así completa. Los manifestantes advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta que se realice el depósito de su salario y prestaciones. Mientras tanto, se mantiene cerrado el tránsito vicular. Hay gente que se molesta porque hasta estamos haciendo esto, pero son nuestros derechos, son nuestros derechos. De hecho, uno que trabaja es por la necesidad. Somos varios. Han dicho hasta que haya solución. Vamos a estar un día, dos días, tres días hasta que haya solución. Ante esta situación, motociclistas y vehículos de carga de transporte público y privado se quedaron varados por horas. Virgilio Gil, ERTG Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!